El momento de Roxana Carabero, el Huevo Müller y el Mago Sin Dientes. Neymar en el PSG, música maístero. ¡Vamos! ¡Vamos, Mago Sin Dientes! ¡Huevo! Ladies and gentlemen, from Las Vegas, the International Show of Magos Sin Dientes. ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos, Mago! ¡Mirá lo que haces! ¡Tremendo! Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien más. ¡Mirá lo que haces! ¿Sabés que no zappa? ¡Qué baile, Marcelo! ¡No hay que llorar, que llorar, que llorar, que lloras, que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval. ¡Excelente! ¡Mirá lo que haces! ¡Pues nada! Todo aquel que piense Que David es cruel Nunca estará solo Dios está con él ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señores! Bailaron y vamos sintiendo Alejandro Huevo Müller No pongan música emotiva Porque emotiva no tuvo nada Señores, vamos a ver el puntaje